Cuando oyes las palabras, Grand Theft Auto, uno normalmente se imagina a alguien matando un montón de gente sin más remordimiento, pero hay algunas misiones en la saga que llegan a ser morbosas e incluso, algo enfermas. Así que, en honor a estas violentas misiones, te presento mi top 7, de las misiones más brutales y violentas de la saga GTA. Ah, y recuerden, estoy usando locuendo así que no esperen que pronuncie bien los nombres de las misiones. Número 7 Crazy 69, de GTA Liberty City Stories. Tal vez esta misión no parezca del todo impresionante, pero para mí, siempre me ha dado un morbo que no puedo explicar. La misión va de que Leon, nos entrega una katana, la cual usaremos para matar a 20 miembros de la familia Forelli antes de que pasen 4 minutos. Como sabrán, la katana, la gran mayoría de las veces, corta la cabeza de la persona que estás atacando, lo que convierte a esta misión en un festival de cabezas cortadas. Claro, puedes matarlos rápido solo corriendo hacia ellos y atacarlos, pero le quitas la gracia. En fin, creo que esta misión es un buen aperitivo para el plato fuerte. Número 6 Javahar, de GTA 4 Esta misión es bastante simple, y aún así, te da una sensación de que no hiciste algo exactamente bien. La misión trata de que, Elizabeta, en una de sus locuras, mata a Jay y a Mandy, y ahora Nico se debe encargar de desaparecer los cuerpos, y Elizabeta te manda que los lleves con un doctor en un callejón. Lo que no sabríamos hasta llegar ahí, es que este doctor, trabaja traficando órganos en el mercado negro, y le acabas de llevar mercancía. Y no es algo que se puede asumir o malentender, el tipo te lo dice directamente. Una misión, inusual, podría decirse, para la saga GTA. Número 5 Legal Trouble, de GTA 5 Esta misión trata de que esta perra de aquí, se roba tu película, y tus esfuerzos en anteriores misiones para hacerla, así que como no eres idiota, la persigues hasta el fin del mundo en una divertida persecución, hasta que ella se para, entra a un edificio y de la nada. Eso pasa. De la nada, sin que te lo esperaras, uno de los motores del avión se la traga y la hace pedazos, esto fue una sorpresa para todos los que jugaron la misión por primera vez, y creo que lo sigue haciendo. De hecho, como estoy enfermo, veamos un look de esto. Número 4 Body Harvest, de GTA San Andreas Esta misión trata de que The Truth, nos manda a robar una maquina de cosecha, más tarde, cuando la obtienes, puedes hacer esto. Y es demasiado divertido, pero bastante oscuro, es casi como el puesto anterior, pero con más gente, y sin tanta sorpresa. Las imágenes hablan por sí solas. Número 3 By The Book, de GTA V Sé que me reclamarán por no poner esto en el número 1, pero en fin. La misión se trata de que Michael va a matar a punta de flanco tirador a un cabrón, y para saber quién es, le debemos sacar la información a este negrito de aquí, ¿y cómo lo haremos? Sacándole dientes Ahogándolo con gasolina Aplicarle una llave Y electrocutándolo Es muy doloroso ver como Trevor sin pensarlo dos veces hace estas abominaciones, especialmente si te toca esta. ¿Debería decir más? Número 2 Dead Meat, de GTA Liberty City Stories En esta misión hacemos algo horrible y enfermo por una causa que, al final, no sirve de nada. En esta misión, al ver Tommy que su madre no lo aprecia, al grado que una misión más tarde manda sicarios a matarlo, la peor madre de todas, en fin. En el caso es que como en la misión anterior le tomas una foto vergonzosa a este tipo llamado casa, este deja de pagar la protección de tu madre, entonces, lo mejor que se le ocurre a Tommy, es matarlo en un aserradero con un hacha, cortarlo a grado de que el cuerpo es irreconocible, y dárselo al trabajador de la carnicería de casa, y este antes de aceptar la carne, podemos oír como la prueba, y dice que es deliciosa. Bastante enfermo. Se deja poco claro si esta carne la vendieron o se la comieron los trabajadores, pero el caso, es que esta misión, te deja sorprendido cuando la juegas, mi primera vez jugando esta misión, no volví a jugar hasta dos días después. Eso es poderoso. Una muestra de lo que Tommy haría por su madre. Número 1 Hot Dog Homicide, de GTA 2 Así es, GTA 2, quien diría que la misión más grotesca esté en un juego 2D de la saga. Esta misión, es parecida a la anterior, pero mucho peor. Trata de que unos rusos te encargan robar un autobús, llenarlo de peatones, y llevarlos a una procesadora de carne. Cuando entregas el autobús, te piden que supervises como las personas entran contra su voluntad, entre gritos y llantos, a punta de arma, a la trituradora, para ser convertidos en Hot Dogs, y como si fuera poco, te mandan que conduzcas el camión de Hot Dogs hasta un puesto de venta, donde estos serían consumidos. Esta misión es tan retorcida, que en la versión de Playstation, en lugar de ser peatones, son miembros de la mafia, y solo oyes a las personas siendo trituradas. Sin duda, la misión más brutal, cruel, morbosa y enferma de la saga GTA, la verdad no creo que pueda haber forma de superar lo asqueroso de esta misión. Pero aún así, si crees que me falto alguna misión, déjame saber en los comentarios. En fin, espero que les haya gustado, suscríbanse si quieren ver más cositas por el estilo, pero por ahora, eso fue todo, yo fui Sloveritech, y nos vemos hasta la próxima.